Adam Bermúdez, presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas, dijo que los universitarios se mantienen recibiendo clases semipresenciales ante la amenaza del contagio del COVID-19. En la educación superior hemos estado trabajando en las universidades privadas en la plataforma para que los estudiantes no tengan que venir a las universidades, pero el tema es que hay estudiantes que están viniendo a las universidades, entonces se está tratando de atender a los que vienen, manteniendo siempre la distancia, todas las normas de seguridad e higiene, y los estudiantes que no están viniendo están en la plataforma, entonces no se está perdiendo clases ni de los que vienen ni de los que no están viniendo, porque padres de familia que no quieren todavía que sus hijos salgan a las calles, hay otros estudiantes que no, pues están viniendo aquí a la universidad, y vamos a tener que estar trabajando todavía así, pues, con esa modalidad de virtual y semipresencial y virtual. Esperamos que si la situación, ¿verdad?, de esta pandemia pueda reducirse, detenerse, hayan mejores condiciones, que puedan los estudiantes regresar, ¿verdad?, a su clase presencial. Esto de la crisis que genera oportunidades es una ventaja porque ahora las universidades privadas que habíamos estado al suave entrando en este sistema virtual de educación en línea, ahora estamos mejorando ya los mecanismos, la plataforma, los procedimientos, estamos capacitando mejor a los docentes. Cabe mencionar que este lunes hubo poca afluencia de alumnos en los distintos colegios debido al temor que muchos padres de familia tienen ante la amenaza de contagio de la pandemia. Ante esta situación, el gobierno debería de buscar una solución para los alumnos de primaria y secundaria, dijo Adán Bermúdez. Con los niños de secundaria, primaria, vos tenés un poco más de control de parte de los padres de familia, ¿verdad?, porque los padres de familia están preocupados que sus hijos vayan a una aula de clase y puedan salir, ¿verdad?, infectados de algo. Entonces, no es una resistencia de los padres de familia por sí y en sí, sino una resistencia por una cuestión de salud pública. Entonces, yo creo que hay que entender a los padres de familia, tal vez el gobierno puede dar alguna línea a los colegios públicos y privados de que puedan ir manejándose en las dos vías, si es posible. Y si los estudiantes no llegan de un solo, pues regresar otra vez a un sistema virtual con los estudiantes, ¿verdad?, que tengan las posibilidades también, porque puede tener estudiantes, ¿verdad?, de secundaria y primaria, que a lo mejor es más difícil la cuestión de hacerlo por línea. Entonces, tal vez pueden espaciar los encuentros, tal vez, y poder buscar una modalidad que les pueda ayudar a los padres de familia para que estos muchachos de primaria y secundaria, ¿verdad?, no dejen de estudiar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.